¿Qué tal mi gente? Bueno, potentes declaraciones de Marina Esnal sobre Marta Riesco y es que por lo visto sí cree que las historias de Instagram en las que ha subido en los últimos días, ¿no? Sí cree que Antonio Aviv estuviera en el piso y sí cree que le pidiera una segunda oportunidad, ¿vale? Yo sigo pensando y matizo a Marina en el sentido de que los últimos días lo he dicho. Creo que ha tergiversado alguna que otra cosa. No digo que sea mentira, pero creo que ha tergiversado un poco la conversación. Y que la ha utilizado a su antojo. Esa es mi opinión, ¿vale? Pero aquí estamos ahora para hablar de la de Marina y vamos a ver exactamente qué ha dicho. Marina Esnal se pronuncia sobre las historias de Marta Riesco por Antonio David Flores. Yo sí que le creo a Marta, ¿no? Bueno, la periodista da su opinión sobre las muchas historias de Marta Riesco con mensajes directos e indirectos a Antonio David Flores. Este fin de semana Marta Riesco estuvo más activa que nunca en su Instagram. Todo comenzó con unas historias en las que se veía un maletín de la marca Louis Vuitton que ya se le había visto a Antonio David Flores anteriormente, ¿no? En otras fotos, como ya hemos comentado en el canal, ¿no? La periodista señala que, en su opinión, la reportera colocó ese maletín ahí a propósito. Bueno, yo creo que eso no lo dudamos ninguno. Yo creo que las intenciones de Marta es que nos demos cuenta de que Antonio David ha estado ahí para ser protagonista y tener también otro pequeño tirón como el que tuvo en la ruptura, que subió 7.000, 8.000 seguidores de un día, ¿no? De dos días. Bueno, unas horas más tarde Marta publicó las historias en las que se acusaba, acusaba Antonio David de querer volver con ella y no dejarla seguir su camino, ¿no? Un poco ahí como agobiante. La reportera lo expuso públicamente y aseguró que le había pedido una segunda oportunidad llorando. Sí creo a Marta, dice Marina Esnal, que sí cree a Marta en este sentido de que haya podido pasar esto así, ¿no? Tal cual lo cuenta. La cual comenta que si lo que dice Marta es cierto, Antonio David tendría una personalidad narcisista, pues públicamente aseguró que no había retorno y luego en lo privado intentó volver con ella. Evidentemente eso es así. Si él públicamente dice que no y luego privadamente intenta volver con ella, aunque bueno, tanto como narcisista quizás es que se lo haya podido pensar mejor, también puede ser, no es por defenderlo. Quizás también es porque se lo haya pensado mejor, porque evidentemente si le piden una segunda oportunidad y empiezan a subir historia los dos dándose besitos, evidentemente haciéndolo público algún día, tarde o temprano se le iba a pillar juntos de nuevo, evidentemente si le hubiera dicho que sí, creo yo, creo yo que no sería una cuestión de narcisismo, sino de que se lo ha querido pensar mejor o que de que la echa de menos de algún modo, ¿no? Si esto es verdad, yo entiendo que si lo ha pasado tan mal en lo sentimental con respecto a Antonio David, este episodio, si es como ella lo cuenta, le haya causado un huracán, porque ella todo lo vive muchísimo más grande y más tergiversado de lo que ya lo es de por sí, porque lo vive todo intensamente, ¿vale? Digámoslo así. Bueno, Marina comenta que no está de acuerdo con muchas cosas que ha hecho la reportera y con cómo las han manejado, pero que no sabe hasta qué punto la ve como una persona mentirosa. Yo la he visto kamikaze, totalmente, es decir, vemos que es una persona que cuando algo le molesta, le da igual publicarlo, aunque eso le pueda costar el trabajo, el prestigio y todo, ¿no? Que se le va por completo la pinza y para mí Marta tiene tintes bastante tóxicos que no me gustan. Tiene bastante rencor, cosas que no me gustan, pero creo que en este caso, cuando está ya, aunque se equivoque y que hay cosas que ya ni de coña haría, yo ni de coña haría, y menos por una historia de Instagram, no sé hasta qué punto la veo mentirosa. La veo en muchas cosas, pero la verdad lo dejo ahí un poco Marina, ¿no? Finalmente Marta publicó una historia en la que se puede ver la portada de un libro titulado de amor cero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas, ¿vale? Una pullita directa a Antonio Aviflores, evidentemente. Marina explica que el libro trata con un determinado perfil de hombres y mujeres que siempre siguen un mismo patrón en cuanto a sus relaciones sentimentales, en el que al principio todo es hermoso, pero luego van lentamente anulando a la pareja. Te van condicionando, te van separando, te van haciéndote sentir como una mierda, te van como prohibiendo, pero sin prohibirte, acabas totalmente devastada, señaló la periodista, ¿vale? Con respecto a lo que significa el libro, ¿no? Con la sinopsis y tal, lo que ella entiende por este libro. Si ella, en este caso Marta, está leyendo este libro es porque siente o alguien le ha recomendado porque su relación con Antonio Aviflores ha estado basada, por lo menos en su cabeza, en abuso psicológico, lo que ella piensa, lo que ella puede pensar o que alguien se le ha recomendado. La periodista también aclara que en el libro se pueden encontrar cosas que describen cómo ha sido la relación de Marta y Antonio David, la triangulación con los hijos, la relación de Marta con Rocío Flores, la relación de Antonio David con Rocío, pero Rocío con Marta ve como un enemigo. Bueno, yo en este caso, dice Marina Annal, a falta de no haber vivido esa relación, yo si me creo a Marta, me creo que esté sufriendo y que si lee ese libro es porque se ha podido sentir identificada con cosas que ha leído en ese libro. No por eso estoy diciendo que Antonio David sea un tal ni un cual, pero que si Marta sube esto, creo que no es casualidad, creo que es porque lo siente y lo está leyendo ese libro, le mando mucho ánimo porque lo va a pasar mal. Marina también decidió rectificar algunas declaraciones que hizo en el pasado sobre la pareja y confiesa que ahora está más de parte de Marta que de Antonio David. A mí me ha cambiado un poco todo el hecho de que Marta esté leyendo ese libro. Pero todas las personas que se han leído ese libro y que yo quiero es porque hemos visto un rat flag, una bandera roja, cuando hay algo en una relación que te dice aquí hay algo raro, confesó la periodista. Ya, pero Marina, a ver, pienso yo, si Olga no ha hablado nunca nada de esto, ni le ha pasado nunca nada de esto, y Olga es una chica súper inteligente que no hubiera permitido nunca este tipo de acoso y era ella la que quería continuar con él y pese a que estaba con Marta intentando reconquistarlo en algunas ocasiones, según se derrumoraba en aquel momento, digo yo que tan malo no será, ¿no? O sea, yo creo que es que Marta quizás está queriendo vengarse, es lo que yo veo, discrepo con Marina en esto. Creo que se está queriendo vengar de Antonio David Flores y punto, no hay más, ¿no? Bueno, Marina señala que la forma en la que Antonio David expresó públicamente que no había retorno de una forma algo fría y que ahora Marta revele que hay algo que le ha vuelto a pedir por privado, una segunda oportunidad le ha dado que pensar. Marina confiesa que si cree que lo contó Marta en su publicación, aunque no comparte la forma, evidentemente. La periodista comentó que estos perfiles de psicópatas integrados son más comunes de lo que se piensa y vuelvo a señalar como ejemplo a ciertos personajes que viven entre las sombras. Bueno, ya entendemos quiénes, no tiene nada que ver con Antonio David, ¿vale? Bueno, mi gente, no comparto en esta ocasión lo que dice Marina. Marina, el hecho de que haya enseñado un libro, yo creo que es más para fastidiar a Antonio David que realmente se pueda haber sentido y reflejado en eso, ¿no? Dudo mucho que Antonio David le haya estado prohibiendo ni diciendo cosas que le ha podido decir, claro que lo ha dicho, pues lo ha dicho en su directo. Yo le he dicho que pare, que no haga más nada, que no me defienda más y ella ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces, yo no veo que Antonio David le haya prohibido ni prohibido hacer las cosas que ha hecho. Marta ha hecho siempre lo que le ha dado la real gana y ahora está queriéndolo pagar contra él la frustración de haberla dejado. Ella se ha sentido humillada por haber, Antonio David, haberla dejado a ella y eso sí, lo que no entiendo por parte de Antonio David, también evidentemente tengo que comentarlo, lo que no entiendo es con lo que le ha hecho Rocío Flores en dos ocasiones con dos historias distintas, si esto es verdad, insisto, entre paréntesis, si esto es verdad, ¿cómo quiere regresar con ella? Eso sí que no lo entiendo. Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito.